6.42 en Medellín comienza la investigación sobre el origen del incendio que destruyó por lo menos 200 pequeños locales en el centro de la ciudad. Beatriz Rojas, ¿qué está pasando hoy en el lugar? Custodiado y acordonado se encuentra el centro comercial que fue envuelto en llamas en las últimas horas. Hoy arranca la investigación por parte de las autoridades del Departamento de Atención a Desastres para establecer qué fue lo que ocurrió. La Secretaría de Infraestructura también está pendiente de la situación para establecer y evaluar si es posible un posible desmonte de la estructura. No se conoce todavía cuánto ascienden las pérdidas, pero son más de 100 empleados afectados. El segundo piso totalmente incinerado, también el tercero que era una bodega y varios locales que no fueron consumidos por las llamas, pero que también resultaron afectados y que son locales vecinos de este centro comercial conocido como San Petro en el centro de Medellín. Desolador, así es el panorama que deja el incendio que consumió por completo el patrimonio y los sueños de decenas de empleados en este centro comercial en Medellín. Para Lucelena, allegada a uno de los propietarios de los locales quemados, ese es el momento más difícil que ha tenido su familia. La gente ha enseñado a pensar y llorar, pensando en todo lo que perdieron, tanto trabajo y todo el esfuerzo que hicieron toda la vida, muchos años, y perder todo en un instante debe ser muy triste y muy doloroso. Don Carlos, con tristeza, afirma que el local tuvo pérdida total. El del último piso dice que se quedó en la ruina, que no estaba asegurado. Este incendio dejó más de 40 personas afectadas, hoy no tienen un empleo para responder económicamente por sus familias. Vecino al sitio de la emergencia, está ubicado el negocio Málaga, uno de los puntos de tango más conocidos de la ciudad. Su gerente narró los hechos. Estábamos ya listos para hacer un evento de más de 300 personas, un show de tango como se hace todos los sábados en el Salón Málaga. Cuando llegaron los vigilantes del sector y la policía, que de verdad tuvo un acompañamiento importante, nos sacaron del salón. Ahora, los afectados deben de despertar a la realidad y empezar para construir un nuevo proyecto de vida, mientras que las investigaciones avanzan para establecer las causas de la conflagración. En Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Locales como peleterías, joyerías, también locales de confección y bodegas, quedaron totalmente incinerados. Sin embargo, sus dueños todavía no han tenido ingresos. Se espera que en las próximas horas las autoridades permitan que esos dueños ingresen para poder hacer una evaluación de si hay cosas para rescatar y a cuánto ascenderían las pérdidas. En otras noticias del departamento, en el municipio de Briseño, tres personas murieron. Se trataría de una disputa por el control del microtráfico en esta zona y en distintas zonas rurales de este municipio. Además, el metro de Medellín, también los ciudadanos se encuentran bastante indignados, porque en las últimas horas, uno de los trenes del metro de Medellín apareció pintado con grafitis. Después, no se explican qué pasó, porque todo ocurrió en horas de la madrugada, mientras el tren no se encontraba en operaciones. Hoy, habrá declaraciones por parte de las autoridades. Son las noticias y las historias de Medellín, con Beatriz Rojas, Noticias Caracol.